Agocha.info Hoy os hemos convocado para anunciar las movilizaciones que tendrán lugar el 19 de junio y que tendrán el lema para reforzar lo público y lo esencial, hay que repartir la riqueza. Ese día a las 11 y media de la mañana llevaremos a cabo movilizaciones en las cuatro capitales de Euskal Herria y la convocatoria de Iruña partirá a las 11 y media de la mañana desde el Departamento de Salud junto a la antigua estación de autobuses. Saldrán dos bicimarchas que se juntarán y terminarán a las 7 de la Plaza del Castillo y una saldrá del Instituto de Mendillorria a las 5 de la tarde y otra de los bloques de testa en Marcelo Celayeta a las 5 y media. En otras muchas localidades también habrá movilizaciones que más adelante se irán concretando. Hemos elaborado un plan social que recoge las reivindicaciones que se han ido creando y elaborando y recibiendo con diferentes sindicatos y agentes sociales en la Carta de Derechos Sociales de Navarra y también hemos empezado a salir a la calle como la semana pasada con la exitosa bicimarcha que se realizaron, entre otras cosas. La semana pasada a nivel de Euskal Herria presentamos junto a muchos firmantes el manifiesto titulado Me he quedado en casa, ahora saldremos a la calle Leenik Visita. ¡Suscríbete al canal!